¿Por qué decís que sí a un programa como este? Primero, o sea, te vi muchas veces y me da esa sensación de relajarse, ¿entendés? De que es esa posibilidad de, sobre todo yo, que tengo una secuela cognitiva a la hora de hablar, a mí es como que me da un poco de pudor, un poco de vergüenza. Si nosotros vamos 20 años atrás, 20 años y unos días, ¿te sacude? A mí me encanta. ¿Te encanta hablar de eso? Sí, me encanta. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Yo tuve el derrame el 10 de febrero del 2003. Hacía 8 meses que yo no veía ni a mi papá ni a mis hermanos. Estaban los nenes con los nenes y yo con mi mamá, la niña con la nena. Problemas familiares, te quedas familiar, tienes un mundo. Entonces, bueno, el 7 de febrero, mi hermano jugaba al tenis y era la Copa Davis. Y le invitaron a mi mamá. Y mi mamá me dijo, no querés ir a ver la madre, la Copa Davis, tan interesante. Bueno, obviamente que tenía un mensaje adentro de decir, por ahí nos encontramos con mi hijo, con tus hermanos. Bueno, la cosa es que fuimos a la Copa Davis y nos cruzamos en un baño. ¿Viste esos baños de higiene? No sé cómo se dice. Bueno, no sé cuántas mis hermanos tenían 10 años, 12 años, no sé. Entonces, bueno, nada, nos encontramos. Mi mamá, yo a mi papá lo vi, pero digamos de platea a platea, ¿entendés? De reojo. Pero con mis hermanos nos cruzamos con mi mamá. No sé si existen casualidades, causalidades o qué, pero dos días después me agarra el derrame cerebral. Mi mamá ahí, bueno, Pichuqui, me llamé. Pichuqui, mirá, tu hija se está muriendo. Mirá, la piel de pollo. Se está muriendo. Y bueno, y ahí unió a la familia. Dentro de las desgracias, las familias pueden unir o reventar, ¿entendés? A mí no, a mí me unió a mi familia. ¿Y eso cómo fue? Porque recién fuera de cámara hablábamos de que muy poca gente conoce cuáles pueden ser los síntomas, lo que avisa que algo está pasando. ¿Qué fue lo que vos no sabías y te estaba pasando? Yo tuve una malformación arteriovenosa, o sea, donde las arterias y las venas se conectan a través de los capilares y, en mi caso, una arteria cerebral y las venas estaban así como, ¿viste? Como un ovillo, donde estaba todo así raro y me explotó. Yo tuve una malformación congénita, ¿sí? A mí me explotó. Cuando tenés una malformación arteriovenosa congénita, te explota entre los 15 y los 20 años. Yo estaba a un mes y un día de cumplir mis 20 años. Malena, a quien le agradezco, le agradecemos, en nombre de todo el equipo lo hago, agradecerle la presencia y la información que estamos compartiendo. Seguramente está ayudando a un montón de gente y quédense porque lo que va a ir diciendo Malena en el resto de la charla es fundamental para entender cómo hasta prevenir o accionar. Accionar cuando una se ve está ocurriendo. Malena decía, una desgracia puede unir o hacer reventar a una familia. Y esto, si vos estás transitando una enfermedad, un proceso difícil, la oscuridad, una adicción, esto también puede unir o hacer reventar, explotar a una familia. Es también qué herramientas, qué ponemos nosotros en la mesa donde antes poníamos la sustancia para consumir. Bueno, hoy qué ponemos, el corazón, las manos, el alma, el abrazo, el entendimiento, la aceptación, la humildad. La humildad para entender que el adicto muchas veces no es el único que tiene el problema. El problema viene de, muchas veces, la disfuncionalidad familiar. El adicto no es un problemita colgado, descolgado del resto del funcionamiento de una familia. Y en el caso de lo que está hablando Malena, también es como una familia se reagrupa, se reacomoda o se acomoda quizá por primera vez. Vamos a la segunda parte de la charla que compartí con Malena Valenzuela. Estábamos mirando una película de Woody Allen que nunca nos acordamos. Eran como las 3 de la mañana, tirados en el sillón mirando la película. Me acuerdo que me agarró un dolor de cabeza, de esos dolores de cabeza que no te lo puedo, o sea, te lo puedo explicar solo el que vivió eso. Porque es un dolor súbito e inexplicable. Bueno, es uno de los, digamos, síntomas, exactamente. No es el principal, pero te puede pasar. Entonces, bueno, nada, ahí me acuerdo de esto. Y ahora, si querés, te cuento el cuento de mi mamá y Ramiro porque yo ahí perdí el conocimiento. Yo no me acuerdo nada. Todo quedó en la cabeza y te olvidaste. Yo no, yo nada. Todo quedó en el... Claro, pero ¿qué pasa? Nada. Yo no, yo me acuerdo de ese dolor de cabeza decir, y nada más. ¿Qué pasa? En ese momento el ACV no existía, no se hablaba. No, no. A partir, por un lado, te lo digo, a partir de la exposición de mis padres, obviamente, sobre todo mi mamá, nada, la gente se empezó a escuchar en el supermercado, en el colectivo. ¿Viste que la hija María tuvo... ¿Viste que Pichuqui tuvo... La hija tuvo... Entonces se empezó a escuchar de a poquito, de a poquito. Pero en ese momento no se hablaba del ACV. Vomito y me acuesto sobre el vómito. Yo, entre paréntesis, y ahora cierro paréntesis, siempre en mi vida tuve un karma con el vómito. Yo siempre, desde chiquita, prefería que me operen de apendicitis que vomitar. Para mí vomitar era algo traumático. Entonces, cuando yo reacciono, o sea, cuando yo me levanto, vomito y no reacciono, mamá dijo... A ver, ¿cómo está pasando? Ay, pero sin pensar que yo me estaba muriendo. Llamaron a la ambulancia, me llevaron a la clínica, viene a la doctora, que está... Sale, y le dice algo así como que... Ya llamé al neurocirujano, ya está llegando, su hija tiene una mancha en el cerebro. ¡Guau! ¿Mi mamá? ¿Una mancha en el cerebro? ¿Cómo una mancha en el cerebro? ¿Qué es un tumor? ¿Qué es? Yo estaba en coma. En coma. Yo estaba en coma, en coma. ¿Recordás algo de toda esa etapa? Nada. Nada, no. O sea, algo que tu mamá contó, que María contó, que vos lo trajiste acá, que es... María empezó a escribir... Bueno... El proceso... Ese mismo día, ese mismo día, cuando creo que ni siquiera me estaban operando, tardó cuatro horas la operación. Creo que mi mamá le dijo a mi mejor amiga, Fer, tráeme una lapicera y un cuaderno. Y mi mamá escribió, empezó a escribir un diario. Lo que es un diario, es un diario. Fecha, 10 de febrero de 2003, 14 horas, te metieron en el quirúrgico, no, ¿cómo se dice? En el quirófano. Ahí está, en el quirófano. 18 horas, ya estás... Bueno, todo así, día a día, horario, horario, horario. Estamos comiendo y hace ¡pum! Y me tira dos cuadernos así. ¿Qué es esto? Me dice, es un regalo. ¿Un regalo? Es un regalo para vos. Es un regalo que lo hice para que vos no te pierdas nada. Para que vos sepas todo lo que te pasó. La gente que te bancó, mirá, atrás... Y bueno, nada más, hijo, te lo regalo para que no te hayas perdido nada. La gente en la calle decían, besos a Malena, se va a salvar, rezo por ella, fuerza María... Bueno, y un sinfín de cámaras gatillando, ¿entendés? Digo, de la cantidad de personas, es lo que yo te estaba diciendo también. Como antes no se hablaba del ACV, cuando yo sufrí, sin hacerme la canchera, ni mucho menos. Pero la gente me lo dice. Tu caso fue algo nacional. Ante esto que acabamos de escuchar, de ver, yo pienso siempre cuántas cosas aprendemos. El adicto muchas veces no aprende. Sufre una sobredosis, pierde un órgano, una pierna, un brazo, pierde el tabique y sigue consumiendo. ¿Por qué? Porque no aprende, porque está negado. Una familia muchas veces también ocurren tragedias y siguen avanzando en una mala dirección. Y la sociedad toda, después de un caso como este, que fue un caso nacional, estábamos todos pendientes de Malena, de lo que ocurría ahí. ¿Aprendimos algo? ¿Tenemos más información? Y no hablo de Malena que escribió un libro. Malena te cuida. O sea, Malena te está cuidando. Y muchas veces el Estado entero no contiene, no cuida. Los funcionarios que podrían hacerlo no lo hacen. ¿Aprendimos algo? Yo creo que sí, en un punto, y creo que todavía no, en otros. Todavía es difícil hablar de algunos temas, tristemente. Temas silenciados, temas que no venden, temas que no convocan, cuando sí convoca la imbecilidad, con quién se acuesta, con quién se levanta, qué hizo ayer el famoso, la famosa. Eso sigue vendiendo. Y esto es un llamamiento a toda la sociedad. Es decir, ¿por qué se pauta? ¿Por qué se acompaña? ¿Por qué se gestiona seguir hablando de cosas que convocan o que traen también mucho odio? Y no empezar a hablar de cosas que tengan que ver directamente con la vida. Ojalá empiece a ocurrir. Y quiero agradecer, antes de entrar en la tercera parte de la charla, quiero agradecerte a vos, María, como madre, que hayas podido escribir para que ella no se perdiera de nada de aquello que no iba a recordar. Este ejercicio es hermoso, es valiosísimo. Una madre escribiendo para después mostrarle todo eso que su hija, por estar padeciendo algo, no pudo ver. Vamos a la tercera parte de la charla con Malena. De la clínica, donde me operaron y todo, de ahí automáticamente mi mamá me llevó a otra clínica de rehabilitación. O sea, mi mamá ni siquiera me dio tiempo de ir a mi casa, buscar mi cepillo de dientes, ropa, nada. O sea, automáticamente mi mamá me dijo, un día ya estamos perdiendo. A mí me perjudicó la parte cognitiva. La única tontería que te puedo decir es que esto yo no veo. ¿Viste los caballos que tienen, digamos, como visión periférica que van para allá? Bueno, yo esto no veo. ¿De ninguno de los dos lados? No, de este sí, pero este no. Del derecho. Exactamente, porque dicho, esto no me quiero meter mucho en la ciencia, pero es el opuesto. O sea, si a vos tuve el derrame cerebral... ¿Lo tuyo fue en el lado izquierdo? Claro. ¿Te da impresión? No. ¿No? No, 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 al contrario. Vení, dame la mano. A ver cómo hacerlo. Estos cráneos, ¿eh? Sí. Como un hueco ahí. Claro, cuando yo tuve el derrame cerebral, a mí me tuvieron que hacer una craniotomía, porque tuve un sangrado importante. Entonces, para eso, me cortaron, me sacaron un pedazo del cráneo. No me retes, porque ya me voy a operar, ya sé, lo digo siempre, antes, ya sé, me tengo que operar todavía. No, ya digo, porque viste, ya digo, porque siempre antes, si la gente me reta, pero cómo puede ser que todavía no te hayas operado, bueno. Yo sé, como adicto a la cocaína, haber estado al borde de la muerte, empezar una recuperación que yo sostengo, donde también quedan secuelas emocionales, intelectuales. ¿Cómo convivís hoy con eso? ¿Cómo convivís hoy con esto, con no ver esto, o con que me tengas preguntar a alguien? ¿Cómo convivís hoy con quirófano y quirúrgico? Bueno, mirá, ahí voy a una anécdota que cuento mucho, pero ahí es lo que vos me estás. Porque a mí me pegó mucho la parte cognitiva. Yo no hablaba nada de nada de nada, pero cuando te digo nada, es nada. ¿No podías hablar? Nada. Pasan la junta médica a las 8 de la mañana siempre, y venían tres médicos, y estaba el jefe, y el jefe me decía, ¿qué es esto? Y yo le decía, vaso. Y yo le decía, ¿y esto? Un cuaderno. Y en un momento... Como una niña. Claro. Bueno, mamá te lo dice, yo era una nena. Por eso, arrancaste de nuevo. No, fue por eso, tío, fue volver a nacer, y lo que es. A mí me salían palabritas, pero a la hora de armar las oraciones... Imposible. Por ejemplo, al principio, cuando estaba en rehabilitación, cuando ya te contaba, cuando viven los tres médicos, y me decía vaso, no sé qué, y en un momento el médico me dice, ¿y esto? Y era la corbata. Y teníamos unos dibujitos. ¿Esto qué es? No me salía palabras, pero no había forma. Hice así, miré el verde que tenía un ventanal divino, así. Y el médico me decía, ¿y esto? Así. Me enojé tanto conmigo misma, pero con tanto, que... Nada, y me quedé ahí. Bueno, los médicos se fueron, y yo seguí así enojada. Hasta que en un momento, la mía mamá y le digo... ¡Patitos! 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 Mamá. Te lo pongo un poco shakespeariano como buena María Valenzuela. Corriendo por todo el pasillo largo, largo, largo. Va a la confitería donde estaban los tres médicos. ¡Patitos! Y el médico se... Vio y vio que en la corbata estaba lleno de patitos. Entonces, bueno, ahí es cuando... Pero eso fue, digamos, ahí donde yo me enojaba, frustración. Era una mezcla de todo. Ahora no me salen las palabras y yo te pregunto. Te lo preguntaría de nuevo, ¿entendés? Quirófano, ahora no me lo olvido más. Fundamental. Esta información que está compartiendo con nosotros Malena es fundamental. Yo desconocía. Yo no sabía cómo interpretar, cómo ver y cómo entender que lo que puede estar pasándole a alguien es una CV. No es un momento gracioso. ¿Por qué digo esto de no es un momento gracioso? Porque la recuperación de un adicto tiene momentos muy difíciles. Momentos muy críticos. Momentos donde crees que no vas a poder. Momentos donde la sombra te llama, la oscuridad te llama. La recuperación de alguien que tuvo una CV seguramente también es muy difícil. Hace unos años, Verónica Perdomo, una persona también muy querida del medio, apareció en cámara después de sufrir una CV y le costaba decir ciertas cosas. O, bueno, había ciertas particularidades que tenían que ver con lo que había padecido. Y yo recuerdo cómo después de ese hecho, en las redes, en programas de televisión, se reían, había bullying, se burlaban de alguien que además le está poniendo el cuerpo, el alma, la vida a la recuperación. ¿Desde dónde te reís cuando te reís? ¿Desde dónde y por qué te reís de alguien? Como decimos siempre acá, ¿por qué mirás con la lupa los problemitas que tiene esa persona y no mirás cuál es el tuyo? Reírte de otra persona creo que es un problema mucho más grave que tener un problema en el habla o que padecer una adicción. Reírte de alguien que está padeciendo algo es mucho más triste. Vamos a la última parte de la charla que compartí con Malena. Vos estás llevando adelante Male te cuida, que es un poco esto que decías recién en relación a María, que en algún momento ella es tu madre y te cuida y te acompaña. Y en un momento también saliste vos a decir, ahora acompaño yo, ahora me toca a mí. Y vos habiendo transitado una CV y con el trabajo diario que llevas adelante con vos, también estabas llevando el mensaje a otros y a otras. Digo, ¿qué es Male te cuida? Male te cuida es un programa de prevención y concientización. Una vez estaba en la computadora y había conocido la historia de Sofía Tavors, que es una nena de Estados Unidos, que en el 2010, cuando ella tenía tan solo 10 años, le salvó la vida a su abuelo. Había visto un titular en la computadora y, por la curiosidad, me meto. Y ahí conozco la historia de Sofía Tavors. Y la historia es que uno de sus abuelos sufre un ACV, lo salvan, y a Sofía le interesó tanto el tema que allá en el colegio hizo un trabajo del ACV que se ganó el segundo premio. Pero el primer premio se lo ganó tres meses después, cuando va al supermercado con su mamá y su otro abuelo, a su otro abuelo se le cae una bolsa de manzanas. Entonces Sofía le dice, abuelo, ¿cómo te llamás? Abuelo, ¿cuándo se las tenés? Le empieza a preguntar y el abuelo no le podía contestar. No le podía contestar. Estaba leyendo un ACV. Entonces, la nena de 10 años está diciendo, mamá, urgente, llame a la emergencia porque el abuelo está sufriendo un ACV. ¿Y este es tu objetivo? Exactamente. Exactamente. Yo creo que, por eso digo, los dos motivos, digamos, era unir a mi familia y esto de Malete Cuida. ¿Cuáles son los datos que alguien tiene que saber sí o sí para asistir? Los tres síntomas, está el test rápido, la ACV de Malete Cuida. Los tres síntomas es, pedile que repita una frase simple. Bueno, viste que Sofía le decía, abuelo, ¿cómo te llamás? Y el abuelo no le podía decir. Bueno, el segundo síntoma, pedile que sonría. ¿Vos sonreí? ¿Vos sonreí? Bueno, yo hago así. Se me cae una, digamos, la mitad de la boca. Y el tercer síntoma es, levantá los brazos. Se te cae un brazo. Se te cae un brazo. Esos son los tres síntomas principales. Y a María, ¿qué le dirías? Que ya no le hayas dicho, ¿no? No, no, le digo todo el tiempo cosas lindas, todo el tiempo. Ella me dice, ella sabe, pero no, le diría primero gracias por lo guerrera que sos, por acompañarme desde el minuto uno, que lo seguís haciendo, porque lo sigue haciendo. Porque, por ejemplo, yo hablo y para hablar doy una vuelta al mundo sin terminar decir. Doy una vuelta al mundo y termino sin decir. Entonces mi mamá me dice, a ver, pará, ¿entendés? Es porque mi mamá, ni mis hermanos, ni mis amigos tienen esa, entre comillas, paciencia. Pero no, a mi mamá lo único que le puedo decir es que, lo que siempre le digo, te amo infinito y te voy a agradecer de por vida. Gracias, Male. Gracias a vos. Brindo con agua.